Como los tenemos acostumbrados, tenemos a un invitado especial aquí en nuestro set Mariano Naranjo. ¿Es así o no? Por favor, dígame usted. Claro que sí, porque estamos sorprendidos cuando deportistas peruanos hacen o se atreven a hacer hazañas. Así es, una gran hazaña sin duda es la que ha realizado Antonio Orgeda Vargas. En realidad, un nadador impresionante. Él ha nadado desde Chorrillos hasta el Callao. ¿Escucharon bien? Sí, desde Chorrillos hasta el Callao. ¿Cómo estás, por favor? Estamos sorprendidos. Estamos realmente sorprendidos con esta hazaña lograda. Chichi no lo cree. Hola, chicos. La próxima vez me invitas, ¿ya? La próxima vez nos llevo un botecito ahí, yo fenito, ¿ya? Te cuento. Tengo que verlo así, tengo que verlo. Muy contento de haber descolminado esta hazaña y de haber logrado sensibilizar a la población, no que sea lo que... Esa es la idea, en realidad, ¿no? Tú lo has hecho por una causa súper noble que es contra la violencia infantil y de los adolescentes, ¿no es cierto? ¿Cómo nace esta idea tan fantástica, tan maravillosa, iniciativa propia? Fue iniciativa propia, yo soy nadador, enseño a nadar. Aguas abiertas. Aguas abiertas y, bueno, siempre mi pasión ha sido el mar y trabajo con niños. Entonces, siempre he querido hacer esta distancia, pero como ya había gente que la había hecho de día, salió a las 12 de la noche y yo iba a las 8 y 36. ¿A qué la partiste? 12 de la noche. A las 0 a 0 horas. ¿De qué playa? De pescadores, Chorrillos. ¿Qué hiciste? Esperar 12 en punto para salir. 12 en punto, sí. En realidad, porque nos guiamos por las corrientes, ¿no? La máxima llena del mar era a las 2 y media de la mañana y entonces la salida tenía que ser a las 12 para nadar 2 horas y media en contra y de ahí nadar el resto de horas ya a favor de la corriente. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta la playa Malecón Pardo de la Punta, 21 kilómetros. ¿Y cuántos, 21 kilómetros? ¿Cuánto tiempo te llevó en tiempo? 8 horas y 76 minutos. ¿8 horas y 76? ¿Hay alguna parada? Son paradas para alimentación. Son, tomo unos geles y un poco de rehidratante, pero un minuto, un minuto y medio. ¿Cuántas paradas más o menos? Hice 4 paradas. ¿Y cómo logras tú realizar esta hazaña? Obviamente has sido acompañado de más gente, ¿no es cierto? Sí, son un equipo y una logística de seguridad, ¿no? Son 15 personas las que me han acompañado. Música, fue la gente bien calurosa fue la despedida y la partida, perdón. Tenía que ser muy calurosa para que aguantes. Podría ser partido de despedida también. Vamos a ir un poquito atrás, porque tú nos decías de que esto pues tiene una razón, el tema de sensibilización. Y que de pronto, claro, tú trabajabas con niños y nació esta idea. Así es. ¿Cómo, cómo, digamos, tú cuando tienes la idea, vas y tocas alguna puerta, por ejemplo, del ministerio, ese caso de la mujer? ¿Cómo se va? Inicialmente, la causa iba a ser por los niños en general. Y después, empapándome un poco más del tema, me di cuenta que los casos y las denuncias de violencia infantil en el 2010 habían sido más de 10.000, entre 11.000 casos solamente denunciados. Pero en realidad habían sido más de 50.000. Entonces, me comuniqué, me puse contacto con la Municipalidad de la Punta Unida de Trabajo y me contacté con el INAVIF. Y el INAVIF, a través de ellos, me contactaron con el MINDES. Entonces, ellos me dieron todo el apoyo. La ministra le encantó la iniciativa y se logró juntar el deporte y con el desarrollo social, ¿no? Entonces, recibí el apoyo de ellos, el apoyo de comunicaciones, el apoyo publicitario. Y, bueno, fue la ministra y les encantó. Cuando se da esta, digamos, ya te dicen, ok, vamos con el proyecto, ya tenías que empezar a entrenar, a poner una fecha determinada. Para empezar con todo, tienes que poner la fecha porque si no, no puedes hacer nada. Primero es la fecha y ahí con la fecha, la publicidad y de ahí ya empiezas a tocar puertas, ¿no? Ha sido un poco difícil porque es la primera vez que se realiza ese tipo de eventos y la gente no, los auspiciadores no confían mucho. Claro, me imagino. Pero la causa ha sido buena y les ha gustado y espero no haberlos defraudado. No, que vas a haber defraudado, imagínate. Has dejado sorprendidos y boqueabiertos a todos. Pero ahora cuéntanos, antes de realizar esta hazaña con tanta gente y ya basado en el hecho real, ¿tú lo habías hecho antes, digamos, como una especie de entrenamiento? En realidad un grupo, el 19 de marzo, un grupo de nadadores se juntaron para realizar esta prueba. Siempre la hacemos una vez al año y es el tercer año que lo hacen. Y bueno, nunca lo había hecho y me decidí a hacerlo. Y ese día las condiciones del mar estaban mal. Entonces de 32 nadadores solamente llegaron 6. Y bueno, desde ahí he seguido entrenando, entrenando y dije, bueno, lo voy a hacer de noche, ¿no? Y le busqué la causa y me puse en contacto con las personas y nació la idea de luchar contra la violencia infantil. ¿Alguien algún te dijo, estás loco de noche? ¿Estás loco? Crazy, crazy. Ya la gente que me conoce ya... Eres un demente. Un demente. Demente. Ya besado. Sí, en realidad este... ¿Te lo dijeron? Sí, bastante diferente. Pero la gente que me... la primera fue mi mamá. ¿Te iba a decir? Ya me imaginaba que la mamá. Siempre las mamás somos así, ¿verdad? Pero la mamá fue la primera que te dijo, pero seguramente es la primera que te aplaudió. Claro, contenta. Estuvo con la ministra en la llegada, con el alcalde. Pero nerviosísima habrá estado también, ¿no? No es para menos. Toma su relajante, para poder dormir. Su valeriana, su valeriana. Toda la noche me esperaba. Me imagino que... Pero no durmió, pues. Una anécdota. A ver, a ver. En realidad, si yo le pusiera un título al nado, sería el nado perfecto. Porque todas las semanas el mar ha estado movido, con las corrientes fuertes, mucho viento. Pero ahí el mar está increíble. Está el agua transparente. El universo conspiró para que tu causa se haga toda una realidad. Y yo he llegado casi a la punta a las seis y media de la mañana. Pero como yo había invitado a toda la gente, a la prensa, a los vecinos, a todos. A partir de entre las siete y las nueve, no podía llegar a la playa a esa hora. Entonces, he entrado en medio, nadándose a la isla del frontón. Y me he demorado mucho. Entonces, ya a la hora que me he dado cuenta, ya me había desviado mucho del camino. Y yo tenía que regresar. O sea, he nadado dos horas más. En realidad, he nadado como 30 kilómetros. En realidad, ese... O sea, tenías que hacer tiempo para poder llegar a la hora que te odias el filmado. A la hora que yo había pactado. ¿Y la temperatura del agua, cómo estuvo? Estuvo increíble. Increíble. O sea, las condiciones perfectas. Perfectas. El nado perfecto, sí. El nado perfecto. A los 30 minutos me empezó a doler un poco el vaso, pero ya todo era mental, ¿no? Todo era mental. Todo es psicológico. Todo es psicológico. Sí, todo es psicológico. No puedo más que eso.